Yo soy ya que... Soy con el alma vacía, de tanto no haberte visto, de tanto no haberte visto, soy con el alma vacía, porque amor es provisto y caliente y melancolía, solo la pasión de Cristo se compara con la mía. Soy con el alma vacía, de tanto no haberte visto, de tanto no haberte visto, de tanto no haberte visto, soy con el alma vacía, solo la pasión de Cristo se compara con la mía. ¡Me siento próximos invitados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!